Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mis ruedales, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasarlo yo, nuestro destino así es Pokémon, yo amigo es, tengo que atrasarlo yo, nuestro malo vencerá Te enseñaré y tú también, Pokémon Atrapalos ya, atrapalos ya Pokémon Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pixel Muciner número 12 La vaca temina y el toro Bueno gente, estamos en un nuevo episodio en el cual hoy no sé qué vamos a hacer Pero me acabo de descargar la última versión que es la 9.0.10 Y teóricamente agraron el bug ese que no podía capturar y tuve que dongradear en episodios anteriores Así que vamos a también revisar si podemos craftear ya cosas con aluminio si hacemos al Porygon Y nada gente, así que vamos a ver con este episodio ¿Qué hacemos? La verdad es una locura todo lo que podemos hacer Así que nada gente, vamos a comenzar Bueno gente, vamos a ver qué onda ¿Se pueden craftear cosas con aluminio? No puede ser gente, me cambiaron el crafteo Pero igual, a ver, a ver, a ver, a ver Entiendo, me cambiaron el crafteo, ok, mala mía Ahora, va, sigue bugueado, ok, o sea, está bugueado O sea que el nuevo ítem es inútil, esto es mi útil ya La placa de aluminio es inútil o qué onda Interesante gente, eh Todo es un invento del gobierno, la verdad que sí gente Bueno, ya testeamos Gente, buscando a Churkitree se le va a llover y según la wiki decía que si lloviera más común Y la verdad que sí, y acá está ese enorme, wow Así que nada, apareció Churkitree gente, a ver Ok, capturamos a Churkitree gente Un ultraente menos, nice Gente, acabo de encontrar algo de esta versión que es una poke parada Pero para qué sirve Ah, así nomás Esto es nuevo gente de la versión Encontré una poke parada que te da cosas Gente, conseguí nuevamente todas las tablas en ultraespacio Y podemos nuevamente conseguir una flauta azul para obtener a nuestro dios Arkeus Así que gente, espero no cagarla esta vez, arre No, me está faltando una No puede ser Ok gente, me está faltando una tabla que es la tabla de piedra Así que tengo que buscarla Voy a guardar coordenadas en este lugar Bueno, vamos a buscar la última tabla A ver si puedo volar bien Sí Gente, se me acaba de generar latias Ah, ya la estoy viendo Gente, se me acaba de generar latias Se me acaba de generar latias, no la tengo Ok, latias, 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 latias Gente, se me acaba de generar latias ¡Lo capturé! Gente, capturamos a latias Capturamos a latias Nice Nice Con una luna vol, creo Usala para volar Es cómodo Vieja, eso me dijiste con nihilego Y me salió toda la ludona Así que la voy a usar, arre Gente, acabo de encontrar Headmort buscando a Goose Lord Que es el único que me falta Esto yo me haya generado el Goose Lord Ok, ok Se generan los dos que quería Y están haciendo el Helicópter ¡Helicópter, Helicópter, Helicópter! Listo, gente Capturamos a Headmort Ahora vamos por Goose Lord No, Goose Lord No te pongas a pelear, imbécil A ver Bien, gente Capturamos a Goose Lord Ya nos sacamos a Goose Lord Y a Headmort Nice Listo, gente Ya está Da re Ahora solamente falta la tabla ¡Qué bien, boludo! ¡Qué bien! Tengo todos los Ultralentes A ver Vamos a revisar nuevamente Si no me está faltando uno Tenemos todos los Ultralentes, creo Cosmog Cosmoem Lunala Solgaleo Nihilego Busworld Feromosa Churkitri Celestila Cartana Goose Lord Necrozma Magiarna Ceraora Poipol Bueno, me falta la evolución A Poipol Anaganadel Stakataka Blacephalon Ceraora Meltan Melmetal Listo, gente Tenemos todos los Ultralentes Ya nos voy a buscar más Ultralentes Eso sí Está bueno farmear Pokémon acá De hecho acabo de capturar un Latias Nice Pero ahora Lo que voy a hacer, gente Es buscar la última tabla Para invocar Arquebus Así que bueno Bueno, gente Bien, bien, bien Gente, acabo de conseguir la última tabla Que es la tabla Petra Y ya podemos invocar a Arquebus Así que vamos a ir a invocarlo A ver Ok Gente Invocamos la última tabla Y con esto Podemos tener la flauta Azur Para invocar Arquebus Listo, gente Tenemos la flauta Azur Ahora podemos invocar al Dios Arquebus Bien, gente Vamos a buscar las coordenadas Del portal este A ver Gente Llegamos al altar De Arquebus Tengo la flauta Azur Y podemos invocarlo Por segunda vez Esta vez no voy a fracasar Aunque me da miedo Porque el dicho dice La tercera la vencía Esta es la segunda Así que gente Vamos a poner A ver ¿Está la canción en Spotify? Sí está Gente Se viene Vamos a invocar A Dios por segunda vez A Dios por segunda vez Es pesado Es pesado Un momento tenso Gente Me está temerando Con comando No, gente No voy a permitir esto El juego está bugueadísimo Yo voy a canjearme Un Arquebus con comandos Me da igual Porque esto es un bug Y esto es muy trucho, gente Me pasó con Tangera Y ya lo busqué a Tangera otra vez Con este No Esto ya es pasarse de lanza No voy a ir hasta el otro altar Y lo voy a invocar otra vez Voy a invocar uno con comando Y que lo demás Se me vayan a la mierda ¿Qué juego del orto? Ah, cero nicha Pero estoy tirteado Oh, dios Digo solitán Digo solitán Odio que me lo den En este momento Digo, dude Digo, dude ¿Pinche wish culiado? Dios Tengo un tilteo Bueno, gente A ver Y que era tío No más Porque esto es La injusticia No lo siguiente No ¿Cómo se define? Azur 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 Esflute Listo Pero voy a chuparme una tija ¿Vos pensás que sí, pelotuda? No, amigo Bueno, gente Voy a intentar capturar otra vez ¡Lo capturé! ¡Vamos! Capturé a Keus Puto La tercera La vencida Y que lo que me digan Que es trampa Que me la lamban Porque esto es un bug De mierda, boludo A su puta casa Necesito tu ayuda Wesh Yo por alguna razón Sos el pro de Pixelmob Yo me tengo un suscriptor Que es el pro de Nalgo, boludo En serio Wesh es el pro de Pixelmob Fala el pro de Presumidor Rimuru el pro de la suerte O sea, rugeamos a Meltan y a Porion Gente, ¿qué dicen? Manda Gente, se me acaba de girar un sobre Hizo un río raro Escucha ese ruido, boludo Se me acaba de girar un sobre, boludo Ok, se capturó, gente Tenemos a sobre Nice Bauxita, bauxita, bauxita Bauxita, bauxita, bauxita ¡Acá hay bauxita! ¡Sí! Ok, encontré gente Nice Todo sea por el puto Porygon ¿Quién dijo eso? ¿Wish? ¿Dijeron Wish? ¿Está Wish acá? ¡Deseos! Vamos a matar el Dynamo para... Para haciendo el horror Ok, creo que esto ya me llega, gente Se me rompió el pico Mierda Listo, gente 39 Para asegurar ¿De verdad? Vamos Ahora se dan cuenta Algo lo re perdí al portal ¿De verdad? ¡No! Está lloviendo Bueno, gente Estamos acá cocinando Estuve picando Tres tags de bauxita Conseguí resto Y me fui recién al Nether A conseguir polvo de piel luminosa Para hacer piel luminosa Y ahora vamos a craftear Computadoras Porque cuando crafteas computadoras Te dan partes para hacer a Porygon Que Porygon es evidentemente Un Pokémon que no tengo Que hay que craftearlo Con muy poca probabilidad Así que espero tener suerte Que me salgan todas las partes Y también podemos hacer Doble Farming Porque Te puede salir un Meltan Que Meltan se hace Cocinando bauxita Hierro Lo que sea Oro Todos esos minerales Y hay una probabilidad de 1 En 3072 Que te salga O sea que Puede ser premio doble Así que vamos a ver Que onda Si cocinas 3 stacks Me sale Meltan Tanto como el otro O me sale solamente Porygon Vamos a ver que onda Me sale Meltan Y es premio doble Bien, repartimos el carbón Tuki 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 Gente, acabo de conseguir El fósil Tapa Que es de Tirtouga Así que vamos a poner A fósilizarlo Así que Bueno, este fósil no lo tengo Así que nice Gente, tengo dos piedras albas Que es lo que necesita Para evolucionar estos Pokémon Así que me los voy a sacar De encima Que es un Ralts Lo voy a evolucionar a Kirlia Y de Kirlia Lo evoluciono a Galel Con la piedra alba Igual que a este Snowbrunt A también evolucionar Con la piedra alba Así que vamos a empezar Con el Snowbrunt Bien, gente Ahí está evolucionando Nuestro Snowbrunt A Frostlass Que no lo tengo Para la Dex Así que nice Listo, gente Tenemos a Frostlass Para la Dex Canto helado Ahí está evolucionando Nuestro Ralts A Kirlia Y de Kirlia A Galel Con la piedra alba Y ya me saco La piedra alba De encima Y también a estos dos Para la Dex Después tengo que conseguir Otro Ralts Para conseguir Agar de One, gente Listo, tenemos a Kirlia Y ahora le metemos La piedra alba Y está evolucionando A Galel Listo, tenemos a Galel Gente Y con esto ya nos gastamos Todas las piedras albas Y también a estos dos Locos para la Dex Que son los únicos Pokémon que evolucionan Con piedra alba, gente Ok, gente Terminó de hacerse el fósil Que es de Tirtou Así que lo retiramos Gente, terminó de cocinarse Los vidrios Vamos a crastear Las computadoras Y vamos a ver Si sale Porygon Bueno, gente Vamos a crastear Las PCs Saldrá Porygon 3 2 1 Tiene que salir 4 piezas Vamos Conseguimos todas las partes De pedo conseguimos Todas las partes de Porygon, gente Tenemos todas Las putas partes de Porygon Esto así No puedo creerlo, boludo Qué suerte Dios Qué suerte Craftemos a Porygon Gente, tenemos a Porygon crafteado Ya podemos invocarlo Yo lo necesito Ultrabols a mano Y... Go Porygon al 40 Tenemos a Porygon Uy, está re bugueada No puedo ni verlo Ok, gente Capturamos a Porygon Tenemos a Porygon Capturamos a... Me cagué todo Tiene miedo que tenga explosión Algo de eso, boludo Capturamos a Porygon, gente No puedo creerlo Valió la pena, gente Valió la pena Bien, gente Acá tenemos un Togetik Y emocionado a Togekiss Para la Dex Listo, gente Tenemos a Togekiss Para la Dex Nice Gente, tengo otro avión Pero esta está bugueada Parece que se la estoy Empotrando Bueno, gente Primero vamos a evolucionar Nuestro Sheldr A Cloister Listo, gente Tenemos a Cloister Uno menos para la Dex Bueno, gente Vamos a evolucionar A Evie A Vaporeon El Pokémon más Vaporeon De Rep Listo, gente Tenemos a Vaporeon Bien, gente Acá tenemos un Voltorb De Hisui Vamos a meterle La Piedra Oca Para hacerlo Electrode De Hisui Listo, gente Ahí tenemos a Electrode De Hisui Uno menos para la Dex Bueno, gente Vamos a evolucionar A Skitty A Delcati Bien, gente Tenemos a Delcati Otro menos para la Dex Gente, acabo de encontrar A Muna Buscándolo No lo puedo absolutamente Creerlo Porque es raro este Mirá que lo estoy buscando Varias noches Pero lo encontré Si, es Muna Toma, puto Te encontré Florchota Ok, gente Capturé a Muna Nice No lo tenía Bueno, gente Voy a dejar el episodio Por acá La verdad Un episodio bastante bueno Sin contar La búsqueda De este hijo de puta De la memora Que no lo encuentro más Porque tiene la velocidad De un Ferrari Es imposible de alcanzarlo Lo estoy buscando Durante como por 4 o 3 horas Una putísima locura No lo encuentro más Así que nada, gente Espero que os haya gustado Mucho este video Y nos vamos a estar viendo En otro episodio Nos vemos En otra Adiós ¡Suscríbete!